ciencia salud y medio ambiente segundo grado fuentes de agua de la tierra parte 3 hola niños bienvenidos a una nueva clase de ciencias en su programa aprendamos en casa hoy continuaremos estudiando las fuentes de agua en la tierra en la clase de hoy estudiaremos una fuente de agua que es muy importante para el ser humano el agua subterránea esta es la que se encuentra por debajo del suelo en zonas llamadas acuíferos que son estructuras subterráneas que almacenan agua daremos un vistazo por la historia para conocer cómo el hombre se las ingenió para obtener esta agua fueron los musulmanes quienes comenzaron a construir toda una serie de elementos de captación transporte y almacenamiento del agua subterránea su legado de acequias norias molinos aljibes etcétera constituyen un patrimonio cultural indiscutible los primeros pozos de explotación de las aguas subterráneas se perforaban a mano con pico y pala en aquellos terrenos donde el nivel del agua subterránea se situaba muy cerca de la superficie del terreno el agua se extraía mediante poleas y posteriormente mediante el impulso animal y en determinadas zonas muy planas y cerca del mar la extracción del agua subterránea de pozos muy poco profundos se realizaban mediante la fuerza del viento con la implementación de numerosos molinos de viento para elevar y extraer el agua fue a partir del siglo 20 cuando el desarrollo tecnológico permite extraer agua subterránea de profundidades considerables el desarrollo de las máquinas perforadoras junto con el de las bombas de extracción trajo consigo la perforación de numerosos pozos y su explotación a partir de la década de los 50 del siglo pasado continuamos conociendo más sobre el tema como les mencioné el agua subterránea es la que se encuentra por debajo del suelo pero cómo llega hasta ahí probablemente han observado que cuando llueve se forman corrientes de agua o escorrentía sobre todo si el suelo está pavimentado pero en zonas donde el suelo está libre por ejemplo en el jardín de su casa el agua no corre tan rápido sino que se detiene y entra en la superficie del suelo a este proceso se le conoce como infiltración y es así como el agua llega hasta los acuíferos vean a continuación un ejemplo de cómo puede ser la estructura de un acuífero el agua subterránea es la que se encuentra almacenada por debajo del suelo en zonas con materiales permeables como rocas arena y otros el agua ocupa los espacios o huecos entre estos materiales un cuerpo completo de agua subterránea se llama acuífero imaginen que pueden tomar una pala y cavar el suelo hasta alcanzar el agua subterránea donde encuentren la primera capa de agua se llama capa freática debajo de esta el suelo está completamente empapado o saturado con agua y esta capa se llama zona saturada el área que se encuentra sobre la capa freática se conoce como zona insaturada se han preguntado como es que el agua llega hasta ahí bueno todo esto es parte del ciclo del agua cuando llueve parte del agua es absorbida por las plantas otra parte escurre hasta llegar a los ríos lagos o el océano otra parte del agua queda atrapada en la superficie del suelo y con el paso del tiempo se evapora pero parte de esa agua puede viajar a la profundidad de la tierra hasta llegar al nivel freático y convertirse en parte de un acuífero cuando el agua se ha infiltrado lo suficiente en el suelo puede permanecer allí por un largo tiempo algunas aguas que forman parte de los acuíferos más profundos han estado allí por miles de años pero no toda el agua se queda siempre en el suelo una gran parte del agua superficial proviene de los acuíferos si la superficie del suelo se sumerge debajo del nivel freático el agua fluye hacia ese espacio formando un cuerpo de agua superficial si esa agua se seca puede fluir más para llenarlo de nuevo si el nivel freático crece también lo hace el agua superficial el agua subterránea también puede surgir del suelo formando corrientes también puede surgir del suelo formando corrientes superficiales estos son los que conocemos como manantiales si un cuerpo de agua superficial fluye sobre el nivel freático esta agua puede pasar a formar parte del agua subterránea se filtra a través de las partículas de el agua subterránea del suelo y contribuye a rellenar o recargar el acuífero hay otra manera de extraer el agua subterránea del suelo ya que los humanos dependemos de ella en el país hay miles de pozos que extraen el agua de los acuíferos en muchas partes del país el agua que se obtiene del grifo el agua subterráneo o chorro proviene de un acuífero pero también una buena parte del agua subterránea ayuda para cosechar y producir alimentos los agricultores ocupan el agua de lluvia pero la lluvia no siempre es suficiente y cuando no llueve los agricultores dependen aún más del agua subterránea de esta manera los acuíferos podrían agotarse pero si recuerdan también pueden rellenarse o recargarse por agua de lluvia o agua superficial de ríos por lo que siempre hay agua en camino para reponer la que usamos pero si usamos el agua subterránea más rápido de lo que los acuíferos pueden recargarse podríamos agotarlos o secarlos probablemente no estarían vacíos para siempre pero les tomaría hasta cientos de años volver a niveles saludables ahora les voy a mostrar cómo armar un modelo de un acuífero con un pozo los materiales que necesitamos son un recipiente de vidrio rocas un dispensador que simulará el pozo arena tierra dos recipientes pequeños agua y agua con colorante en primer lugar debemos colocar las rocas dentro del recipiente de vidrio y el dispensador que funcionará como el pozo debe ser una buena capa de rocas luego colocamos el agua debemos tener el cuidado de no llenar completamente el frasco de hecho debemos llenarlo un poquito arriba de la mitad de la capa de rocas luego colocamos una capa de arena el suelo está formado por diferentes capas en este caso el ejemplo que estoy armando es una capa de rocas una capa de arena y al final voy a colocar una pequeña capa de tierra que simula la superficie del suelo muy bien bien de esta manera hemos armado un modelo de un acuífero con un pozo del cual podemos extraer agua el agua que se extrae de los acuíferos puede ser incluso potable es decir que la podemos consumir tal como se extrae eso depende de que tan pura sea el agua que contiene el acuífero en ocasiones puede ser que el acuífero se contamine es decir que lleguen partículas ajenas a el agua por esto ahora estoy colocando una pequeña cantidad de agua con colorantes para mostrar como los contaminantes pueden llegar hasta el acuífero ahora vamos a esperar que el agua con colorante descienda ahora que el agua con colorante descendió extraeré una muestra de agua y observamos el agua aún no se ha contaminado en toda su proporción pero si observan en la capa freática se empieza a ver en las partículas de color azul que simulan los contaminantes el agua subterránea es más difícil de que se contamine comparada con el agua superficial de los ríos y lagos pero una vez se ha contaminado es muy difícil eliminar esa contaminación pues el agua de los ríos se recupera en días pero el agua subterránea puede pasar ahí hasta cientos de años por lo tanto lo mejor es prevenir la contaminación de los acuíferos eliminando las fuentes o focos de contaminación como por ejemplo las fosas sépticas o los botaderos a cielo abierto y así evitar la contaminación de estos para poder seguir utilizándolos responsablemente otro factor importante de los acuíferos son las zonas de infiltración es decir las zonas del suelo donde el agua puede entrar o penetrar el suelo y así poder recargar los acuíferos y también es importante hablar sobre la vegetación de estas zonas es decir los árboles y plantas que ahí pueden haber ya que estos pueden contribuir a incrementar la infiltración y así mantener el estado saludable de los acuíferos sabías que hay suficiente abastecimiento de agua subterránea dulce disponible en nuestro país esta se encuentra en vertientes y pozos profundos los cuales proveen las fuentes más seguras e importantes de agua subterránea para el abastecimiento de uso doméstico, municipal, agrícola e industrial aunque el agua subterránea es generalmente más segura que los abastecimientos de agua superficial que no ha sido tratada muchos acuíferos de poca profundidad están siendo biológicamente contaminados principalmente debido a la mala manipulación de los desperdicios las aguas subterráneas son una importante reserva como recurso de agua dulce son esenciales para mantener el caudal de muchos ríos y la humedad de los suelos son especialmente importantes para nuestra civilización ya que representan un recurso de agua potable en regiones habitadas por los seres humanos bueno, hemos llegado al final de nuestro viaje conociendo las fuentes de agua en la tierra ¿qué aprendimos? muchas cosas como por ejemplo, ahora sabemos que las tres cuartas partes de la superficie de la tierra están cubiertas por agua que la mayor parte de esta agua es salada y está en los océanos la otra pequeña porción es agua dulce que se encuentra distribuida en los glaciares, en los lagos, en los ríos y en el agua subterránea que estas fuentes de agua son muy importantes para todos los seres vivos especialmente para los seres humanos ya que las utilizan en todas las actividades que realizan por esto es importante preservar y proteger las fuentes de agua en la tierra es momento de despedirme ha sido un gusto acompañarlos en esta clase y espero que sigan sintonizando su programa Aprendamos en Casa que se transmite aquí por Canal 10 de El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!